Abuelo, abuelo. Dime. Mira el baile que me aprendí. ¿Eh? Ay, pero qué bonito, muy bonito. Abuelo, ¿bailamos? ¿Eh? Bailamos. Está bien. Báilemos un poco. Así no, abuelo, así. ¿Pero cómo? Ah, así. Mi niña. Abuelo, ¿a mi abuela le gustaba bailar? Sí, mucho. Y era muy buena como tú. Gracias por bailar conmigo. Me divertí mucho. No, yo también me divertí mucho, mi niña. Me recuerdas tanto a tu abuela. Cada instante es una oportunidad para compartir con quienes amamos. Es tiempo de valorar cada momento. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Conoce más en sigueajesucristo.org. Gracias. Gracias. Gracias.